Gracias Raúl, buenos días, el saludo es reiterado y con la invitación para acercarnos a las informaciones. La concepción de cada provincia cubana se alista para comenzar el curso escolar cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ha sido verificada por un equipo de trabajo del Ministerio de Educación que este martes concluye un recorrido por el país. Los encuentros virtuales o presenciales en casi todas las provincias también han abordado la incorporación de docentes y estudiantes a las tareas de impacto social. De acuerdo con el sitio web del MINED, este recorrido de trabajo facilitará valorar con objetividad las condiciones reales de cada territorio para el reinicio del curso escolar. Y más de 1.414.700 módulos con alimentos donados por otros países fueron distribuidos de forma gratuita en siete provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. Según precisó el director general de venta de mercancías del Ministerio del Comercio Interior, hasta el cierre del 22 de agosto, los víveres arribaron a zonas de La Habana, Artemisa, Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Y Cuba avanza en la elaboración e instrumentación jurídica de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que establece el ejercicio progresivo de ese derecho, afirmaron especialistas el Ministerio de la Agricultura. De acuerdo con el sitio web de esa cartera, ese instrumento legal está en su segunda etapa relativa al proceso de circulación, conciliación y aprobación junto con su reglamento. Esa nueva norma jurídica será acompañada por el proyecto de colaboración, fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba, financiado por la Unión Europea e implementado por el MINAC y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El huracán Grace, que golpeó en dos ocasiones territorio mexicano, dejó un saldo de 11 muertos y miles de damnificados, así como severos daños materiales causados por inundaciones y deslizamientos de tierra, informaron este lunes a autoridades locales. Por su parte, el presidente de la Nación Azteca, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes estará en una de las zonas afectadas por Grace en el estado de Veracruz y subrayó que la Secretaría de la Defensa y la Marina están llevando víveres a los damnificados por el huracán. El gobierno de Veracruz informó que el fenómeno meteorológico provocó la muerte de ocho personas, entre ellas una mujer y sus cinco hijos, cuando un alaud enterró su vivienda, mientras las autoridades del estado de Puebla comunicaron que el ciclón causó tres decesos. Y la situación del sur de Haití es preocupante hoy, diez días después del terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter. Así lo reconoció el primer ministro Ariel Henry, quien cumplió su primer mes en el cargo el pasado viernes. El premier haitiano aseguró que el gobierno es consciente de la situación y señaló que actualmente enfrentan el desafío de reconstruir la península sur, que antes fue devastada por el huracán Matthew, con un saldo de centenares de víctimas. Henry activó el Comité Directivo de Evaluación de Necesidades Post-Desastre y pidió una valoración de los daños, pérdidas y necesidades posteriores al sismo, para formular estrategias de reconstrucción. Y para finalizar, les informo que el ministro de Defensa británico Ben Wallace dijo hoy que es improbable que Estados Unidos extienda su retirada de Afganistán más allá del 31 de agosto. La nota del titular de Defensa británico llega a pocas horas de que el grupo de los siete se reúna de urgencia para abordar la situación en esa nación. El bloque de naciones más ricas de Occidente intentará acordar una estrategia a largo plazo para lidiar con la situación en Afganistán, acoger a los refugiados e incrementar la ayuda económica a la región para evitar una crisis humanitaria. Termina así el primer momento con las informaciones en síntesis. Más noticias, solamente en minutos. Hasta entonces, siga con nosotros.